¡Decime, Franco! Una preguntita. Yo hace poco leí el cuento Benjamin Button, que para mí es una novela corta, porque es un cuento que tiene capítulos, pero está catalogado como cuento. ¿En qué condiciones nos convendría meternos en ese quilombo y hacer un cuento así de largo con capítulos? ¿Vale la pena eso? Mira, acá hay una cuestión. ¿Vos querés o Franco Cheruti? Sí. Escucha esto. Acá hay una cuestión importantísima. Hay que separar el problema, dividirlo en dos. Por un lado el mundo de las... Claro, los centípetos y los centrífugos. Por un lado el mundo de las etiquetas literarias. Los críticos, por ejemplo, no pueden ponerse de acuerdo si la metamorfosis de Kafka es un cuento o si es una novela. ¿Por qué? Porque por un lado tenés algo completamente centrípeto, que es el problema de Gregorio, por un lado, su despertar convertido en un horrible insecto, que es el centro del relato de eso. Y por el lado centrífugo tenemos la necesidad de, como la materia narrativa no se agota, mandarla a capítulos. Es episodica la novelita. Para mí es una novelita, pero también puede ser un cuento. Victoria entre las Zumbas tiene un punto central, mi novela. Tiene un punto central que es el rapto de Victoria. Pero ¿qué pasa? Cuando la novela llega a la mitad, aparece otra trama importante, que es justamente el rescate. Entonces ahí ya esto que podía ser considerado como un único centro de gravedad, es atravesado por cuestiones centrífugas, como por ejemplo, digamos, la reeducación que hace Tomás de sí mismo. Que de ser un nabo, el tipo pasa a ser el líder del grupo de rescate. Pero bueno, esos son elementos bien novelísticos. Un autor de un cuento no tiene tanto tiempo. ¿Y qué pasa con la metamorfosis? Y bueno, que Gregorio termina siendo tan infeliz como empezó. No hubo cambio tampoco. ¿Quién me dice que hubo un arco? Yo creo que la metamorfosis tira más a novela porque hay desarrollo de las personas, de cada familia. Claro, por ejemplo, en ese caso es centrífugo. Pero si nos atenemos a lo que realmente la novela es, ¿esto es una transformación del personaje? Transformación, digo transformación, no me refiero a la metamorfosis. Sí. Una transformación del personaje, no. Él no es que era bueno y se convirtió en una cucaracha. Salió como cucaracha de entrada. En realidad, Kafka nunca dice que animal es, pero él dice horrible insecto y nunca dice que es. Parece una especie de cien pies, viste, guau. La cuestión es que gusano, nunca lo dice, pero la cuestión es que, por un lado, descuento, porque hay unos solos centros grados, pero por el otro lado, como dijo Francis, hay desarrollo de los personajes, con lo cual sería una novela corta. Ahora, la gran pregunta para nosotros es la siguiente. Nosotros, dentro del Dimarken Bunker, todo el taller de corte y corrección, estos temas nos interesan esencialmente para poder crear nosotros tranquilos, diciéndonos lo siguiente. Vamos, repítanlo conmigo. A mí, ¿qué carajo me importa que piense el crítico de lo que escribo? Esa es la conclusión. Decíamos, por un lado, el tema de la etiqueta y, por otro lado, la literatura viva. Si yo, de repente, tengo una materia narrativa, Franco, que a mí me va a llevar, me excede, digamos, los exiguos límites de un cuento que más de 10 páginas no va, está excediendo, y dice, bueno, lo tendré que contar como lo que sea, pero lo contaré. Yo a mi novela le había calculado 40.000 palabras, ¿ok? ¿Se acuerdan? Bueno, ayer, ahora ya estoy en el proceso de relectura, me faltan tres horas de trabajo nada más, tres horas y media, como mucho, que la voy a hacer cuando termine esta tarde con Franco. Tres horitas y media de laburo y ya va a estar el laburo terminadito. Después le muestro los cambios a Nomi, me los aprueba y listo. Ya está para entregar al concurso o para gente que la quiera leer. Fantástico. ¿Cuánto terminó? Ayer, 57.000 palabras. O sea, de 40.000 que había calculado, 57.000. Yo le calculo más o menos 280 páginas, una cosa así. Ahora bien, ¿por qué? Y bueno, porque descubrí toda una especie de cosmogonía dentro de la novela que me hizo superar, no ampliamente, ojo, no demasiado, pero sí me hizo superar bastante en un 15% lo que yo pensaba originalmente. Y yo decía, sí, pero entonces le tenés que sacar 15% a la novela. No, en realidad tuve que agregar. ¿Por qué? Y bueno, porque la materia narrativa me lo estaba pidiendo. Bien, piensen en esto. Yo les digo, todos los temas que manejo ahí son temas que conozco profundamente. La ópera, la escuela de Frankfurt, el tema pandemia, etc. Bárbaro, fenómeno. Si yo a cada rato le pongo conversaciones de operófilos, como en el cuento recién de Francisco, y empiezo a hablar del área tal, del área cual, del intermezzo de tal ópera, el coro de tal otra, y el dúo de tal otra, y bueno, ahí sí yo te digo, estoy alargando las cosas al pedo. La conclusión es esta, y anótenlo por favor ahí. Primero, las etiquetas. Segundo, la literatura en sí. Y en tercer lugar, en tercer lugar, anoten esta frase que lo condensa a todo. Esto para Franco y para todos los demás. Una cosa, esto es una frase de García Márquez. García Márquez, dos puntos. Una cosa es una historia larga, coma, y otra, muy distinta, una historia alargada. ¿Está? Entonces, si la pregunta va por el lado de Marce, ¿vale la pena alargar una historia? ¡No! De ningún modo. No, para nada. No hay que alargar una historia que podría, tranquilamente, en lugar de tener 20 páginas, podría tener 10. ¿Estamos? Bueno, preguntas. A ver si quedó todo claro lo que estamos diciendo. Yo tengo una pregunta, maestro. Vale. Claro, eso es en cuanto a uno como artista que, digamos, para hacerlo uno, para expresarse, ¿no? Pero en el mercado del escritor, ¿usted qué piensa al respecto también? Porque esa etiqueta sí se ve que afectan. Por ejemplo, los cuentos no se venden ya tanto como las novelas hoy día. A mí la cuestión del mercado no me importa poco. La verdad, para mí es una noción extra literaria. Es una cuestión que tiene que ver con la sociología de la literatura. Sí, en realidad, digamos, uno escribe lo que puede, no lo que quiere. Eso es real. Y si vos pensás, por ejemplo, el tema de la pandemia a mí me salió porque es una preocupación que tengo hoy día para mí, para mis amigos, para ustedes, para mi familia. No es que digo, uy, che, qué bueno, vamos a escribir una novela de la pandemia y así nos llenamos de plata. Yo qué sé, a lo mejor la gente agarra y dice, uy, estoy harto del tema pandemia. Cuando leo una novela quiero leer una de cowboy, ¿viste? Porque estoy podrido de esta realidad de mierda de la puta pandemia. Y bueno, toda la esperanza económica se fue a la mierda ahí. Entonces, uno no es que elija los temas, los temas lo eligen a uno. Esto parece una cosa esnovista, pero no es así, ¿eh? Es real, completamente real. El tema de mi novela no iba precisamente por el lado pandemia, de entrada, cuando yo lo moví. Es más, la idea nació de un posible cuento, pero empecé a ver justamente que la cosa no es que se iba alargando. Vamos a plantearlo a estos términos, Franco. No es que se iba alargando. Necesitaba que se desarrollase más, que es muy distinto. ¿Estamos de acuerdo, ahora? Sí, yo preguntaba porque yo tengo historias en la cabeza que son cuentos largos, como el de Benjamin Button, y quizás tengo que tomar la decisión de ponerlo todo en un cuento y que sea así, de largo y extraño, o ponerlo en tres cuentos que se relacionen. Y eso te lo va a ir diciendo, el mismo proceso de escritura te lo va a ir diciendo. Ten en cuenta esto, ping-pong, squash y tenis, ¿ok? ¿Son parecidos? Claro que sí. Pero hay veces que uno dice, bueno, necesito un partidito, ¿viste? Un polvo de saguán, ping-pong. Después, bueno, una exigencia mayor todavía es el squash. Y después, bueno, o sea, una amplitud de cancha que te está llevando a ir al tenis. Perdón, o sea, que hay que escribir después de un mandato. Claro, no, seguro, jamás, jamás agarré decir a ver qué estoy haciendo. Es lo mismo haría que decir, por ejemplo, chao, querida Rebeca, me voy a la guerra de los seis días, decía Abraham. ¿Él qué carajo sabe cuánto va a durar? Menos mal que duró seis días, nada más. ¿Ven? Me voy a la guerra de los cien años. ¿Yo qué carajo sé? Yo me siento y escribo. Ahora, cuando veo más o menos cómo se puede ir dando la cosa, digo, mira, más de 40 lucas de palabras acá sería ya redundante. Te gustó el ejemplo, ¿eh? Pero es muy pragmático el ejemplo. Tal cual, es divertido, pero es pragmático. Yo tengo una idea, me siento. ¿Tienes saber una cosa para darles una idea de la realidad de la literatura? El último cuento que Shane Joyce iba a escribir para dublinenses, para su maravilloso ciclo de cuentos dublinenses, era la historia de un corredor de avisos, hablando de judíos, judío en Dublin, ciudad católica en aquel momento por excelencia, un corredor de avisos que será su ciudadano el padre, la mujer se encama hasta con el lechero, el sodero, y se le murió un hijo chiquito. Entonces el tipo está cargando con esa cruz. Ser judío en una tierra católica, haberse le suicidado el padre, con lo cual eso pesa mucho en la cabeza de alguien, y el viejito muerto. Después de recorrer todo su día, él llega a un bar en donde se encuentra, digamos, traba relación, ni siquiera se conocía, con un poeta, estudiante, un poeta llamado Stephen Dedalus, y él se da cuenta de que no tiene nada que decirse, por otra parte, porque él es un tipo totalmente vulgar, no tiene ningún rasgo metafísico encima, todo lo contrario de Stephen Dedalus, que él le lleva como veintipico de años, y no tiene absolutamente nada que decirse, nada. Y él se da cuenta de que ese muchachito bien podría haber sido el hijo, su hijo. Un cuento tremendo. La pregunta es, tengo una pregunta de cultura universal, ese cuento, que nunca fue publicado en Dubrienses, ¿en qué se convirtió? Claro, Fabián, exactamente, una novela de 700, 800 páginas, porque cuando Joyce empieza a diseñar su cuento, empieza a advertir una situación simbólica entre los personajes. El corredor de avisos en Dublin tranquilamente puede ser Odiseo, que trata de volver a Ítaca, a su puerto. El tipo vive una odisea, miren que en el lenguaje popular nadie leyó la odisea, pero la gente dice, uy, tuve una odisea, ¿no? Y hay quienes incluso dicen, uy, tuve una osidea, pero bueno, ha quedado en la cultura popular como un flor de camino a recorrer plagado de hazañas. Y su hijo, su hijo perdido, y bueno, Telémaco, y su esposa, y bueno, la esposa de Ulises, Penélope, que para esperarlo rechaza uno tras otro, eh, pero el Molly Moon se ha encamado con todo el mundo. Sí, sí, claro, ahí está el chiste, porque si hay algo para destacarle a Joyce maravillosamente, en esa maravillosa, formidable novela que es Ulises, es el humor tan paródico, satírico, sarcástico que tiene. Este tipo es un pobre corredor de avisos, el tipo este resulta que es Ulises, nada menos, ¿ves? Y ella, que se encama hasta con el sodero, es Penélope, el símbolo de la fidelidad, recuerdan que Penélope le decía a los pretendientes que se iba a decidir por uno cuando terminara, claro, Penélope es una golfa a Bordigüena, iba a decidirse por un pretendiente cuando terminara de tejer un tejido, no me acuerdo qué era, pero la cuestión que ella, lo que tejía a la mañana, lo destejía a la noche, lo deshacía, claro, esta. Bueno, él advirtió esto, Joyce, y eso, Franco, que iba a ser un cuento, el cuento final de Dulineses, se convirtió en una novela gloriosa, ¿ves? Hay que ir siempre a los ejemplos que nos da la vida literaria, ¿qué te parece? Me parece interesante, yo quisiera aclarar que sí leí La Odisea. Bueno, está bien, más bien, yo digo, nadie de La Odisea lo digo de puro chicanero, más bien que, si están acá, más de uno acá lo habrá leído, pero digo que la gente no le dio, la gente no le dio. No el escritor, pero la gente normal, no hablo de los escritores, hablo de la gente normal, no leen un carajo, y por lo tanto, dice, uy, esta situación es kafkiana, y lo dicen sin haberle ido a Kafka. Pero bueno, lo importante de esto es esto, más que esa cuestión anecdótica, es simplemente el hecho de que uno tiene la libertad gloriosa de poder hacer un plan, y después que ese plan se convierta en lo que el plan quiere, y no lo que uno quiere. Así que, si la cosa pasa por el disfrute, precisamente uno hay que dejarse llevar por el placer de la escritura. Esa es la respuesta más clarita. Y como bien dijo alguien por acá, o sea, hay que escribir y después vemos en dónde lo casillamos. Y ojo, te digo, Ariel, si es necesario, en todo caso, claro que la novela se vende mucho más que los cuentos hoy día, pero nuestro país, Argentina, es un país de cuentistas, no de novelistas, es un país de cuentistas. Ojo con eso porque en plataforma electrónica es al revés, se venden más los cuentos que las novelas. Claro, bueno, pero estamos hablando de la edición del libro, digamos. También en Wattpad podés vender un cuentito de cinco líneas. El otro día el pelado se ganó 300 euros con un cuento que inventó él en joda y resulta el jurado le gustó y le da vergüenza hasta contarlo. Pero bueno, la cuestión es que uno, digamos, no tiene que estar pendiente de las cuestiones comerciales. Porque si fuera por eso yo no hubiera publicado, ya llevo unos 100 cuentos públicos, no hubiera publicado nada. Pero bueno, ahora estoy, después de haber pasado por el corset de los 25 noches de insomnio, ahora me di el gusto de escribir como un potro suelto La muerte por mil cortes. Bueno, espero que les guste. Querida audiencia, espero que les haya gustado este programa y nos estamos viendo el próximo sábado. Chau, hasta pronto.